El precedente del Tribunal de Justicia Europeo permite juzgar a Puigdemont pese a la amnistía por los delitos de terrorismo y tracción. Si los hechos objeto de acusación son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y no tienen condición de cosa juzgada, en el país donde se cometieron podrán juzgarse a pesar de la amnistía. Una sentencia del Tribunal de Justicia del 17 de diciembre de 2021 que responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Bratislava sobre la amnistía de Eslovaquia tras ser derogada. Permite reabrir un procedimiento penal en contra de quienes resultaron beneficiados por un perdón del Estado sin que se imponga incumplir el artículo 50 de dicha Carta y ello incluso aunque el archivo de cualquier procedimiento tenga por norma general y la práctica el mismo efecto que una sentencia solutoria. Señor Dalmao, aquí lo que vemos es que yo creo que Puigdemont ya no se traga la amnistía porque es que el filtro de Europa no lo va a pasar. No, esto es evidente. Además, nuestro Código Penal interviene también en el delito de traición. Estamos hablando del delito de terrorismo que, repito, la normativa es clarísima. Siempre lo digo, la normativa 541 del 2017 es taxativa. Repito, taxativa referente a este tema. No hay la propia Unión Europea en contra de su propia normativa porque si hay uno de los delitos, repito, antes hablaba del Tratado de Roma y el Convenio de Montreal es la normativa que viene en relación del Convenio de Montreal y de la Unión Europea, esta normativa 541 del 2017. Entonces, claro, aquí podemos redactar el susuncorda que sabemos que luego no va a ser aprobado. Pero es que ya es que es inconstitucional porque nuestras leyes que incorporan desde el artículo 581 de nuestro Código Penal referente al tema de la traición o los delitos de terrorismo también están introducidos dentro de nuestro Código Penal. Entonces, lo que estamos redactando es un, repito, como bien antes decía, un engendro que va a llegar a través de nuestro Parlamento, va a llegar a través de nuestra nación a Europa, donde Europa mismo no lo va a aprobar. Con lo cual, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que estamos haciendo, vamos, es una barbaridad jurídica y es una barbaridad que va contra nuestros derechos y libertades fundamentales y contra la unidad nacional.